Y ahora... Y ahora... ¡Buenas milagros! 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 Puedes levantar tu llamada por favor Puedo de levantar, puedo de levantar Tu presencia de mi corazón, peregrina Puedo de levantar, puedo de levantar Tu presencia de mi corazón, peregrina Penedere, mi amor Pilar, como vos es Pilar Bueno Pilar 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 Hoy, te vuelves, cafetero. Llenita Linares, Llenita Linares, y la promotora, salucha, la última que se rasta, la espalda. Loquito Ángel, hoy se vuelve, cafetero. Lili Pérdolo Delgado, Llenita Linares. Chaparro, el tío Chula del Cielo. Llenita 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 L ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh!